¡Suscríbete al canal! El azúcar glas, pero primero vamos a poner la mantequilla, luego el azúcar glas y de último el quesito crema. Bueno, y es así como nosotros ya estamos terminando nuestro pastelito, ¿cuánto tiempo en el horno tenemos la masa? 35 o 40 minutos, dependiendo de su horno, pero siempre hagamos la prueba del palillo, de ver las orillas del molde si ya está cocidito, ¿verdad? Yo calculo unos 35 o 40 minutos en nuestro horno. Perfecto, bueno, entonces vamos a colocar en pantalla el procedimiento, el paso a paso para realizar este delicioso Red Velvet. Este segmento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Bueno, y lo que usted tiene que hacer entonces es mezclar el vinagre con la leche y reservar, batir los huevos con azúcar, incorporar el aceite, agregar harina y cocoa cernida, la leche y también el colorante. Bien, debemos mezclar el bicarbonato con el limón y agregar a la mezcla, hornear por 35 minutos a 300 grados, dejar enfriar y cortar, hacer el relleno mezclando todos los ingredientes y colocar en las capas del bizcocho, cubrir y dejar enfriar. Ahora sí, Tonito. Este segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Anabeli, calidad, tradición y experiencia formando parte de la familia de los guatemaltecos por más de 50 años. Y vea usted la gran cantidad de productos que puede utilizar. Precisamente hoy que realizamos este delicioso Red Velvet, le caería súper bien una mermelada, una jaleita de fresa, de mora, de lo que usted quiera. Así que no olvide incluir entonces los productos Anabeli en su cocina, así como lo hacemos nosotros todos los días aquí en Viva la Mañana. Y ¿saben qué? De repente aparecen todos. De repente aparecen todos. ¿Por qué será? De la nada. Y es que ya tenemos acá nuestro delicioso Red Velvet y vean ustedes, por favor. Miren cómo queda. ¿Se ve delicioso o no? ¡Qué delicia, Meli! ¿A ver dónde está descubierto? ¡Qué rico! Para empezar como se debe en febrero. Para empezar como se debe. ¡Muy bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! Muchísimas gracias, Meli, por compartirlo con nosotros hoy. ¡Gracias! ¡Pink Velvet! ¡Bye, bye! Sí, ¿verdad? Yo también. Ahora sí, ¿quién quiere el tenedor? Yo. Yo le voy a dar una mordida. ¡Venga, pinta, 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 pinta. Y por qué no pasa el remar que en toda Guatemala está viva la mañana. 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 Latino televisión presentó Gracias.